Calvick, no te muevas que puedo tirarte. Si tú me tiras, me las vas a pagar. Escucha, quédate aquí. Voy a entrar, recojo el diamante y me salgo. En cuanto te vea tu mami, dirá que eres un lindo bebé. Me voy. ¿No encontraste algo mejor que un canasto de perro? Tú quédate ahí, ya te dije que esto dará resultado, Cal. No te muevas, todo saldrá bien. Yo estaré detrás de los arbustos. ¡Vete, vete de ahí! Te voy a convertir en verdacoa si no te largas. ¡Vete! ¿Qué te pasa? No puedes comer chocolate. Vete de aquí, lindo pungoso. ¡Largo! ¡Largo de ahí! No, 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 no. ¡Largo de ahí! ¿Cucutata? ¿Querida? ¿Sí? Ven. ¿Qué sucede, Darry? Mira. ¡Cucutata! ¡Oh, por Dios! ¿Es un bebé? Sí, trae una nota. Por favor, aceten a Calvin, porque ya no podemos cuidarlo. Pobre, su papá debió ser retardado. Bueno, mételo a la casa. Aquí hace frío. Ven acá, ven acá, amiguito. A ver. Eso es. Eso es, ya te tengo. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué feo huele! ¡Uy! ¡Qué olor tan desagradable! ¡Papá! Encontramos un bebé en la puerta. ¿Qué? ¿Y qué es? ¿Hombre o mujer? Creo que es hombre. Lo que sea apesta a orines. Vamos a ver, creo que Janet dejó unos pañales. ¿Tu papá no tiene pañales allá arriba? ¿De qué hablas, jovencito? Yo no uso pañales. ¿De qué hablas? ¿Quieres apostar? Creo que los dejó aquí. ¡Oh! 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 ¿Qué sucede? ¡Oh! ¡Este va a ser un artista porno! ¿Qué rayos es eso? Llamaré a servicios infantiles. Sí, sí, llámanes. ¿Asistencia telefónica? ¿Puede darme el número de servicios infantiles, por favor? La comunico. Servicios sociales estará cerrado el fin de semana. Se le atenderá el lunes a las nueve de la mañana. Cierran el fin de semana. La oficina abre hasta el lunes a las nueve de la mañana. ¿Y ahora qué hacemos? Vuelve a meterlo a la canasta y que regrese por donde vino. No digas eso, padre. Podríamos llamar a la policía. Eso no suena bien. No, mejor llevémoslo al doctor para que lo revise, porque no sabemos por lo que ha pasado. Sí, es cierto. ¿Sí? Sí, iré por las llaves del auto. Sí. Cuando lleguen al hospital, no se detengan. Lancen a ese monstruo por la ventana y sigan en marcha. ¡Aceleren! No quiero ver a ese bebé tan feo.